El doctor Horacio Micucci es integrante y director científico del Observatorio Bioquímico Argentino, también es co-director del Observatorio Bioquímico del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica de la Universidad de Buenos Aires y él sostiene y difunde lo esencial de la independencia, autodecisión y autoabastecimiento a nivel nacional de las vacunas. De hecho, ha recolectado más de 1.600 firmas de profesionales de la salud en apoyo al desarrollo y producción de la vacuna argentina para prevenir el COVID-19. Para eso propone fomentar, sostener y conducir desde el Estado, coordinando y dando prioridad a los proyectos argentinos de vacuna propia que están en curso. De la vacuna argentina hablamos con él, Horacio Micucci, bienvenido a todas las tormentas juntas. Acá este Banchiachio, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Encantado, encantado, Horacio. Una pregunta, solo por fuera un momento de esto puntual, porque estaba leyendo un poco lo que hacías y las intervenciones que tenés en medios, en papers, a nivel académico y a nivel investigativo, por supuesto. Y uno piensa, si me permitís la pregunta, ¿te imaginaste alguna vez una situación de este contexto sanitario, estos tiempos tan jodidos que estamos transitando, vivirlos al haber dedicado casi toda tu vida a la salud, a la ciencia? ¿Cómo es vivir esto? Bueno, en primer lugar te quiero decir, podiste algunos antecedentes míos, esto es de un grupo de personas que hacemos esto a título personal, independientemente de sus distintas ocupaciones, ¿no? Yo trabajo en ese ámbito científico y sanitario, pero no es una decisión de las estructuras en las que trabajo. En primer lugar es una decisión de un grupo de personas, por eso es una declaración de distintas personas integrantes de distintos sectores del quehacer nacional. Firman científicos, tecnólogos, biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, incluso autoridades universitarias, si ven las firmas van a encontrar rectores, van a encontrar decanos, profesores de distinta índole, y después personalidades civiles de distintos sectores, periodistas, comunicadores, del ambiente, diariamente, ciencias sociales, personas de cierto prestigio, inclusive, en otras áreas, e inclusive hay hasta firmas de sectores vinculados, digamos, a las Fuerzas Armadas, que estuvieron en estado de retiro, pero incluso desde mi opinión, gente de pensamiento nacional y popular, y existen también personas que son parte de movimientos sociales, gremios, etcétera, que han firmado. Ahí desde el momento estaban mirando alrededor de 1.690 firmas, y la idea es que estamos en una situación sumamente compleja. Yo trabajo, en realidad, ahí figuran, me has dado antecedentes de mi tarea en lo que es sistema de información en salud, pero trabajo hace 25 años en bioseguridad. Desde ya que cuando uno trabaja en bioseguridad tiene que prepararse para las circunstancias de este tipo. Yo diría, empecé cuando fue aquella epidemia de cólera, allá por los 90, y bueno, hemos encontrado distintos aspectos que nos llevan a pensar en la epidemiología, a la medicina social, siempre yo, en particular, he estado pensando alrededor de lo que es para mí el más grande sanitarista argentino, que es Ramón Carrillo. Y bueno, si uno trabajó tantos años para circunstancias difíciles, es obligación actuar en este momento. Yo diría que uno empieza a releer, después de este año y medio, algunas cosas de las que pensó antes, y yo encuentro que estamos acertados cuando hablamos de una bioseguridad ampliada, una bioseguridad que excede el laboratorio, el lugar de trabajo, para pensar en la población, para pensar en las fronteras como parte de la defensa nacional, etc. Y entonces es un tema donde uno tiene que actuar. Este año ha sido un año, paradójicamente, para nosotros, los que trabajamos en esto, de una intensidad mayor a la que teníamos habitualmente, y era, creo yo, nuestro deber. Cuando uno habla de pandemia, habla de una situación como si, yo lo dije al principio a muchos de mis amigos, cuando se dice pandemia, se está pensando en algo como la guerra mundial. En la pandemia de gripe española, en 1918-1919, hubo 50 millones de muertos. Y en la guerra mundial, 22 millones de muertos. Hubo más muertos que en la guerra mundial. Y si vamos a ver ahora las cifras, vamos a encontrar que Estados Unidos tiene más muertos que la suma de sus guerras, que no han sido pocas, ¿no? Y si fijamos, en la Argentina la magnitud es muy grande. O sea, primero hay que pensar que estamos hablando de un hecho que no se debe al accionar de un gobierno. Se debe a una situación de suma emergencia. Si uno habla en términos de microbiología, estamos en presencia de un agente de lo que se llama grupo de riesgo 4. Es decir, el grupo de riesgo 4 es un exótico, como es este, no es nuestro, vino de afuera. Y no hay vacunas, es decir, ahora hay vacunas, pero en principio no la había, ni hay una medicación. Pero cuando tuvimos la gripe A, teníamos una medicación, estábamos en un nivel de riesgo menor, que sería un riesgo 3, digamos. Quiero decir que esto está pensado, no es nuevo. Si ustedes me dicen, ¿por qué ocurrió esto por azar? No, esto ocurrió por una práctica mundial que explota terriblemente en el medio ambiente. Y cuando decimos medio ambiente, estamos diciendo al hombre, que es parte fundamental de ese medio ambiente. El hombre, el ser humano, que es parte fundamental, no es el hombre lo que lo rodea. Es parte del medio ambiente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, que era lo que esperábamos todos, lo que trabajamos en esto, es muy posible una gripe aviar. ¿Por qué? Porque tengo grandes criaderos de chancho, grandes criaderos de pollo y aves silvestres, que tienen virus de siempre, contagian a las aves domésticas, estas al chancho, que es una especie de coctelera, y esto al hombre. Es lo que uno temió en la gripe A. ¿Y qué puede ocurrir? Porque hay grandes criaderos de chancho, grandes criaderos de pollo y grandes cantidades de seres humanos pobres en su alrededor. Entonces, hay una política que en el mundo se expresa y que uno encontró que ocurrió al fin lo que... Bueno, tengamos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo del 2019, dijo que había que prepararse para una pandemia. Es decir, que condiciones que podían detectar los expertos estaban. Y Horacio, una consulta, porque te escucho con muchísima atención, porque realmente es una mirada imprescindible para entender lo que pasó y también lo que pasará. Describís esas dudas que nos atormentaban a los que no tenemos la información o no tenemos la formación, a comienzos de la pandemia. Fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero ningún conocimiento se equivale a lo que conoces vos, que ha dedicado tu vida académica a ello. Y vemos el ahora, vemos que de repente, no te puedo mentir, es decir, continuar con los cuidados, ni qué hablar, continuar con alcohol en gel, barbijo, lavarse las manos, distancia, ni qué hablar. Pero también se da la oportunidad, por ejemplo, te hablo de vida social, de ir a tomar una cerveza con un amigo, bueno, hoy es el día del amigo, de ir a ciertos lados que hace un año era impensado ir. En ese sentido, si me permitís una pregunta súper abstracta para que vayas para donde vos más quieras. Sos, sobre este momento, optimista, no tan optimista, más pesimista. ¿Cómo nos describirías a los que no somos expertos en la materia, en dónde estamos ahora y hacia dónde crees que vamos? Mira, las normas de bioseguridad son muy viejas y efectivas. Creo que hay una cantidad de mitos que se están haciendo circular y falsas informaciones que son muy peligrosas. Este, tuvimos una suerte, digamos, con esta pandemia, en el sentido de saber cuál era su vía principal de transmisión. Es una inhalatoria, como es la tuberculosis, por ejemplo. Este, entonces yo ya sé de qué me tengo que cuidar. No de todo, yo sé particularmente, había al principio un peso mayor a la cuestión de la superficie, de ahí venía del alcohol gel. Pero el problema principal es que yo repire esas gotitas. Si ustedes quieren saber qué es lo que contagia, hablen hablando frente al teléfono celular. Y van a ver que al ratito hay un montón de gotitas pegadas. Esas gotitas, si tienen virus, entran por el otro que respira y contagian. Esa es la vía de contagio. Cuando ya sé eso, ya me concentro. Me concentro en que yo no tengo que entrar en el área de esas gotitas. Eso más o menos es un metro y medio. Para saber qué son esas gotitas, pongan un aerosol con perfume y van a ver hasta dónde se extiende, hasta dónde huelen y ya saben dónde llegan esas gotitas. Si yo me mantengo a una distancia metro, metro y medio, dos metros, estoy lejos de la infección. No es un mosquito que me busca, es una gotita. La vacuna previene la enfermedad grave. ¿Cómo ocurren con las vacunas? Quiero destacar que la vacuna hay que colocársela. Que es mentira, que sea mala, que produzca mil enfermedades. Quienes dijeron eso, mintieron. Y lo hicieron por razones políticas, en mi opinión personal. Lo hicieron a sabiendas, en mi opinión personal. Los que encabezaron esa posición. Por lo tanto, hay que vacunarse. Y la vacuna es un hecho solidario, porque cuanto más se vacunan, menos se contagian y menos se contagia el virus. Hay un viejo esquema epidemiológico que imagina que las pelotitas rojas, que son las contagiadas, que se mueven entre pelotitas blancas que no están contagiadas. Al tocarlas, las contagian. Si yo las muevo mucho, hay más contagio. Pero si yo introduzco barreras que impidan que se toquen, no hay contagio. Por lo tanto, las medidas de prevención, la distancia, el barbijo, todas esas medidas disminuyen el contagio y evitan que se produzca una ola. Y, mientras tanto, vacuno. La vacuna me va a dar anticuerpos y va a hacer que esas pelotitas blancas que se pueden contagiar no se contagien, o por lo menos no se contagien gravemente. A un vacunado, uno puede contagiarse y contagiar. Por lo tanto, es bueno, por solidaridad, protegerse y proteger. Esto nos va a llevar un tiempo, hasta que nosotros consigamos que esto se extinga. No es la primera pandemia que tiene la humanidad, pero siempre ha llevado millones de muertos. Ahora tenemos una gran ventaja de desarrollo tecnológico. Y tenemos una gran desventaja que hay una tremenda desigualdad en todo, y también en el caso de las vacunas. Por el cual un puñado de potencias tienen las vacunas. Y infinidad de países no las tienen. Y ese puñado de potencias hacen de estas vacunas un hecho geoestratégico, por el cual condicionan a los demás. Nosotros hemos aceptado, y debimos hacerlo, y estuvo bien que lo hiciéramos, que nos pusieran la pistola en la barriga, lo digo crudamente, para tener vacunas de distinto tipo. Hubo muchas cosas metidas en esas vacunas que nos llegaron. Hay quien hace creer que fue incompetencia. Primero denuncien que cuatro países, u ocho países, pero digamos cuatro países, tienen las vacunas. Sí, acaparamiento. Acaparan esa vacuna y los convierten en un eje de dominación estratégica, que se ve a la legua claramente con que uno mire. Fíjense ustedes que la modificación de la ley para comprar, nadie dice que esa modificación incluso sacó la negligencia. Es decir, ¿qué es negligencia y dolo? ¿Qué es el dolo? ¿Qué es la negligencia? La negligencia es si yo mando algo, que supongamos que voy con un avión, se me cae una bomba, y digo, no, lo que pasa es que me olvidé un tornillito que hacía que la bomba no se cayera. Eso es negligencia. Ahora, si yo tiro la bomba a propósito, no es el tornillito, es dolo. Se sacó hasta la negligencia. ¿Qué más quieren? Por lo tanto, en esta situación, digamos, creo que es una mentira sabienda lo de aquellos políticos y comunicadores sociales que ponen el centro como si el tema fuera que no se concedió suficiente. Se concedió en extremo. Nos pusieron la pistola en la barriga y aceptamos si estuvo bien porque había que salvar vidas. Pero que no nos pase la segunda vez. Preparemos, no, porque es posible que tengamos que vacunar todos los años. Tenemos varios proyectos de vacuna en desarrollo. Necesitan mayor apoyo porque podemos hacerlo. Fíjense que no hay muchos países que puedan... Porque fíjense que nosotros estamos recibiendo vacunas de patentes extranjeras, las envasamos aquí o producimos el líquido y lo envasamos a envasar afuera. Es decir, tenemos toda la línea. Podemos producir y envasar. Y tenemos el desarrollo e investigación en universidades argentinas de proyectos de vacunas que deben ser apoyados. Fíjense que nosotros rápidamente, con una cosa de unos pocos, conseguimos 1.700 firmas en un plazo que no pasó de tres semanas. No, incluso Horacio, algo que es importante remarcar, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, la vacuna argentina está perfecta, pero tranquilos, tranquilos, porque tenemos vacunas que nos estamos importando desde Rusia, Estados Unidos, bueno, India, y ya está cubierto. Lo cual es decir, sí, y eso es muy bueno y eso es muy positivo. Bueno, yo me he vacunado hace poquito con Covishield, estoy muy feliz. Pero está esta posibilidad, dicho esto, pero no, pero no. Dicho esto, está la posibilidad de que tenga que ser una vacuna anual, no sé, vamos a un para qué grupo poblacional, y necesitamos que se produzca acá. Yo por eso, repito, por si alguno está escuchando, se sumó sobre la marcha. Estamos en conversación con el doctor Horacio Micucci, que forma parte de la iniciativa para la independencia y el autoabastecimiento en las vacunas, dentro de su sitio, de su blog. Horacio, eso te quería consultar, porque tenemos unos minutos finales, pero no quiero perder la oportunidad de consultarte dónde podemos dar para afirmar con esta iniciativa que está abierta para todos. En principio, esto en Change, yo te mandé ahí el enlace, pero lo voy a leer, en todo caso, si vos lo querés repetir para que se vea claramente, es www.change.org, barra invertida, y ahora es la con minúscula, guión medio, vacuna con mayúscula, guión medio, Argentina con mayúscula, guión medio, para con minúscula, guión medio, COVID-19, todo junto con mayúscula, guión medio, es con minúscula, es, guión medio, soberanía con mayúscula. En ese lugar todavía pueden seguir firmando, pero nuestra intención ahora es que se expresen organismos, sociedades científicas, consejos académicos de facultades, consejos académicos de universidades, sindicatos, gremios, centros estudiantiles, organismos colectivos. Es nuestra intención ahora, por un amplio movimiento, porque tiene que ver con la independencia nacional, porque todos los años vamos a tener que vacunar. Nosotros, ¿cómo hicimos con el mal de los rastrojos? Producimos las 500.000 vacunas necesarias anualmente para controlar el mal de los rastrojos en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, que dicho se pasa en el gobierno anterior, fue afectado desde el punto de vista presupuestario, haciendo peligrar el control del mal de los rastrojos. Tenemos condiciones técnicas y tenemos sobre todo lo más importante, personal capacitado, que se ha demostrado en esta pandemia, a pesar de las críticas de algunos que usan la falacia como método reiterado de argumentación política y afectan a los sanitarios. Recordemos que hubo una política que dijo que la vacuna envenenaba, que se habló de chips, que se habla todavía de lugares de este país que no se quiere vacunar a la gente por la propaganda, que se hace en contra estableciendo dudas por la seguridad de la vacuna. La vacuna, la cloaca, el agua corriente y la nutrición adecuada, son los factores más importantes para el alargamiento de la expectativa de vida de la población. No, totalmente. Horacio, absolutamente. Mira, acá justamente comparto algo porque ingresando a Change, change, cambio en inglés, change.org, y poniendo también en el buscador apoyo al desarrollo y producción de la vacuna argentina para prevenir la COVID-19, también pueden acceder a la petición. Y Horacio, nosotros realmente conocíamos esta iniciativa, pero hasta que vos no viniste acá a conversar con nosotros, no te contactamos, no sabíamos dónde firmar o dónde encauzarnos. Y esto, lo que estás haciendo junto a pares... De un grupo de personas de diversos sectores que ha actuado, como puedo decir, con humildad absoluta y sin fondo, porque, digamos, todavía vemos quienes creemos que es cierta la declaración del acta de nuestra independencia que dice que Argentina debe ser un país independiente de toda dominación extranjera. Siendo la vacuna un tema geoestratégico y de íntima vinculación con la vida y la salud pública de la población argentina, y siguiendo la concepción de Ramón Carrillo, nosotros decidimos actuar e impulsar esto y no dejar solos a los que están investigando y desarrollando. No son muchos países, fíjense que yo diría que a fin de año, países capaces de producir con patentes extranjeras, aunque sea, está incluido Argentina, serán 7, 8, no hay más. Y nosotros podemos hacer la vacuna argentina para el futuro, como hemos hecho en la historia tantas cosas. Hay muchos que están utilizando ahora todo esto con una política antigubernamental y antivacuna, diciendo cosas que nos retroceden a la edad media. Hay que terminar con eso. La vacuna es buena, hay que vacunarse y hay que producir nuestra propia vacuna. Totalmente, absolutamente, Horacio. Muy claro, imprescindible. Apoyo al desarrollo y producción de la vacuna argentina para prevenir la COVID-19. Es así como lo encuentran en Change.org. A vos, Horacio, si me permitís, primero el agradecimiento, y en el mejor de los sentidos comprometerte porque nos encanta charlar con gente como vos para una próxima entrevista dentro de poquito. ¿Me permitís? Estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Horacio, un fuerte abrazo. Gracias por lo que hacen y nos seguimos hablando. Hasta pronto. Gracias a ustedes por difundirlo. Abrazos gigantes, Horacio. Horacio Micucci, él es, entre tantísimas otras cosas, quien forma parte de la iniciativa para la independencia y autoabastecimiento de las vacunas argentinas. Siguen acumulando firmas mientras les hablo en Change.org. Gracias.